¿Qué significa el 17 de octubre? Es el momento en que un pueblo se moviliza para hacer propio el modelo de la justicia social y lo convierte en proyecto. El 17 de octubre, visto en contexto histórico, significa el comienzo del proyecto de la justicia social. Los tres elementos centrales del proyecto de la justicia social son, por un lado, el rol protagonista del trabajador, el trabajador organizado, fundamentalmente. Por el otro lado, el proceso de redistribución de la riqueza. Y, en tercer lugar, el modo por el cual concretas estas dos cosas, que es tener una política de pleno empleo. La comunidad organizada, me parece que sintetiza un elemento fundamental, que es la posibilidad del desarrollo del yo en el nosotros. Siempre Perón dijo en sus discursos una frase que él se refiere siempre, a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la nación. Me parece que esos son dos elementos fundamentales, pero además en ese orden. De un pueblo feliz deviene la grandeza de la nación, sin ninguna duda. Es un proyecto inconcluso que, para anular el proyecto de la justicia social, para desviarlo, hay que entender claramente que fue necesario no solo la dictadura de la Revolución Libertadora, sino la dictadura del proceso. Fueron necesarios los 30.000 desaparecidos. Todo país que ha vivido conforme a proyecto, demanda volver a tenerlo. De ahí la relevancia de esta fecha histórica, que es la fecha de un proyecto nacional, el proyecto de la justicia social. ¡Gracias! ¡Gracias!